La modalidad de obra multianual es la única para hacer obras de gran calado y con ello beneficiar a los michoacanos de manera pronta, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Luis Navarro García. ¿Qué hacemos? Es que nos traemos a valor presente ese paquete de obras que íbamos a hacer en cinco años, lo hacemos ahora, como no tenemos nosotros la posibilidad económica para hacerlo, se trabaja esta modalidad que es esta obra multianual, entra un banco, entra una institución financiera que puede ser el mismo Banobras, puede ser Banorte, puede ser Multiva, el banco que tenga las mejores condiciones y lo que hace es que el banco financiea completamente la obra, el crédito se lo da el banco a la constructora y la relación de la constructora la tenemos es con nosotros, con el gobierno. Nosotros en ningún momento tenemos, digamos, la relación con el banco, sino es un acuerdo que se tiene entre ellos. Lo que se autoriza el Congreso es que nos den esa posibilidad de que se pueda hacer esta contratación o esta modalidad porque es a cinco años y de alguna forma lo que el Congreso va a tener que estar pendiente es de que nosotros destinemos esa partida para ir cubriendo el pago de ese crédito que no lo da a nosotros la empresa, pero que a su vez el banco le da a la empresa. El aval es el recurso, el gobierno lo que sustenta obviamente es el recurso que se va a asignar a obra pública durante los próximos cinco años. ¿Qué ventajas tiene? Insisto, una es que lo que tú pensabas hacer en todo un sexenio lo puedas hacer de manera inmediata en los próximos doce o dieciocho meses. Uno. Dos. El valor, también que es muy importante, que es un valor mucho más bajo que lo que podríamos pagar en los próximos cuatro o cinco años. Tres. ¿Qué haríamos la obra y no se quedarían obras inconclusas? Cuatro. Los contratos también incluyen que la empresa, una vez que concluya la obra, se le dé mantenimiento por lo que resta del gobierno. Entonces nuestra red de carreteras, que es sobre todo lo que está más lastimado, estaría ya en muy buenas condiciones por lo que resta del gobierno. Eso es muy importante. De otra forma no lo podríamos hacer. O sea, nos teníamos que ir yendo por etapas y estás terminando una etapa cuando ya se te descompuso otra etapa más. Entonces, la verdad es que es una modalidad que no lo estamos inventando nosotros en Michoacán. Es una modalidad que tiene ya muchos años. Navarro García destacó además que el paquete de obras que se planeaba realizar en cinco años podría llevarse a cabo en 18 meses, en caso de que se apruebe en el Congreso de Michoacán el presupuesto que fue presentado este inicio de semana. Nosotros lo que vamos reflejando es únicamente la parte proporcional que tengamos que ir pagando cada año. Este año, por ejemplo, para este paquete de obras se tiene contemplado 1.500 millones nada más. Y cada año se va presupuestando lo que al final lleguen los contratos que se hagan de ese momento con los bancos. Aquí es como cuando cualquier ciudadano, cualquier empresa pide un crédito al banco. La empresa tendrá que tener cierto respaldo para que le dé las garantías al banco de que es una empresa que tenga credibilidad. O sea, ahí totalmente hay que despreocuparnos de eso ahora. Hay algo importante. El banco también tiene una área técnica. No cualquier banco te maneja esta obra multianual. Son bancos que ya tienen la experiencia con estos estados que estoy diciendo de la República. Y estos bancos lo que hacen es que conforman un comité técnico y financiero y también de ingenieros civiles, vamos, que conocen de obra. Y lo que hacen es que conforme va avanzando la obra, es como las famosas estimaciones, conforme se van teniendo las obras, se van dando los pagos de las estimaciones. O sea, no es como que le vas a soltar el 100% del recurso de una obra a una empresa, puesto que luego se puede quedar atorada, como ya lo hemos visto que pasa en algunas obras aquí en Michoacán. No, aquí vamos acompañados con el banco, con el gobierno del estado en lo que es la supervisión y dándole seguimiento que se va a ejecutar. Puntualizó finalmente que se elegirá el banco que dé las mejores condiciones, y lo que realiza el banco es únicamente el financiamiento de la obra, dando crédito a la constructora. Por lo que la relación de la empresa es con el banco de manera directa, mientras que el gobierno de Michoacán solo mantiene relación con la empresa, jamás con el banco. Por lo que destacó que de alguna manera el Congreso de Michoacán tiene que estar pendiente sobre la cobertura del pago de ese crédito. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti13.